Ya les dije mañana, se los prometo que bailo, si de este leirán, no. O sea, la única parte por donde vendo contenido es por la página de contenido exclusivo, y todavía no está verificada, así que, por ahora, es lo que hay aquí. ¡Gracias! Sí, más de 10 días. Me encantan sus comentarios. No voy a levantar el pie, ni les voy a mostrar el pie para una tarea. Mi novio bien, con salud, está trabajando. Soy de Colombia. En el perfil está el link de Instagram. Mañana bailo, se los prometo. O sea, mañana me conecto a un live y bailo y ya. No hago más nada, sino que me parcho a bailar. ¿Vos de Colombia? Sí, soy de Colombia. ¡Gracias! ¡Gracias! Baila un poquito. Si no tengo música, no hay que irme conmigo. 38 en Colombia, en Mexicano es 6, si no estoy mal. Y aquí creo que también es 38. ¡Gracias por el osito! Yo estoy esperando que me verifiquen la página de contenido exclusivo. Pero cuando me la verifiquen, allá pueden ir a ver lo que quieran. Aquí no pillan esas cosas, porque esto no es una aplicación para eso. ¡Gracias! ¡Gracias por la florecita! ¡Gracias! 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 ¿Te gusta bailar? Sí, pero tengo la coordinación del culo. O sea, yo no tengo ni nadita de cortar. ¿Qué tal? Súper bien Y aquí Pasando el tiempo Tratando de dialogar con ustedes Pero quieren ver qué es Ay, qué cosa tan horrible Una pregunta te puedo Y no puedo leer más ¿Haces privados? No Me llamo Alejandra ¿Tienes cosquillas en los pies? ¿En qué parte? No me da cosquillas Me fastidia No sé si han sentido Que le toquen los pies y da como Una sensación maluca Que no es cosquillas de risa Y no es cosquillas malucas Bueno, no alcancé a leer Iba a leer Pero ahí salió ¿Qué hijos más lindos? ¿Cuáles hijos? ¿Cuáles hijos? ¡Gracias! ¡Gracias! Son una pareja abierta Pues por mi parte no Yo no sé si el otro Andará por allá con la otra Pero yo Yo no tengo parejas abiertas Gracias No, tengo novio Pero ¿por qué? No quiero mostrarte el pie, amor O sea, mi vida no te lo puedo mostrar El pie es una parte íntima ¿Quién me oiga diciendo eso? Y yo ando descalzo por toda la casa Me voy por ahí andando como una loquita Y no quiero mostrar el pie Porque soy una persona muy pudrosa Baby, baby, baby Hola Sí, obvio Tengo pedido para el patio En el Banco del Ambio Mercado Libre Por donde quiera O sea, lo que hay es formas Gracias por las floricitas Que todavía no venden La verdad Les digo la verdad Yo Hasta el momento No vendo contenido Pero Lo voy a hacer ¿Cuándo? Se los quedo viviendo Pero Lo voy a hacer Soy de Colombia Sí, lo voy a hacer Se los prometo Natural No, pero No mucho, pero casi Estatura Mido 1.75 Mi novio no me Me regaña, ¿no? ¿Por qué me va a regañar? Si con eso compramos cositas En el perfil del Del TikTok Está el link De Instagram Para que Me sigan ¿Por qué? Ah, pues o sea Hay que ser emprendedores ¿Sabes qué? Ya me han dicho Varias personas Que me parezco Asa actriz Es que mostró Gracias por los regalitos Gracias por ver el video Gracias por ver el video